La Unión de Trabajadores de Turismo, Teneros y Gastronómicos festejó su día y de esta forma agazajó a sus afiliados. Para nosotros es una novedad tener en un boliche de esta naturaleza y colmar la instalación con nuestros afiliados y hacerles llegar a todos también la bienvenida a todos los gastronómicos por el Día del Gastronómico. Festejan también este mes el Día del Niño. Sí, estamos llenos de festejo en agosto, en septiembre también vienen las elecciones dentro de lo que es nuestra organización, así que estamos muy contentos y felices de poder hacer todas estas cosas. ¿Un balance de tu gestión? La verdad que hace un año y tres meses empezamos con toda esta nueva idea, esta nueva forma de trabajo. Yo tengo que agradecer especialmente a todo el equipo, es un equipo joven que acompañó todas las inquietudes que en su momento nos sentamos y pusimos sobre la mesa. Hicimos más de 30 cursos de capacitación, tenemos un equipo de fútbol que hoy está compitiendo en los cuartos de finales, tenemos gente capacitada que va a integrar el torneo del asador, la semana que viene también en el obelisco, o sea que estamos muy contentos, nuestra organización avanza y acá en Corrientes muchísimo más. O sea, es un balance totalmente positivo. La verdad que es un balance positivo, al principio uno tenía un poquitito de ruidito y de cositas de decir, tenemos una organización tan grande, pero la verdad que todos los compañeros han acompañado y todo se puede hacer posible. Nosotros hoy por hoy nos sentamos, miramos y no podemos creer todo lo que se ha logrado en este año y queremos más, vamos por más. Así que nosotros lo que esperamos es que todos los afiliados gastronómicos se hayan dado cuenta del cambio que hubo dentro de nuestra organización acá en Corrientes y que nos pueda apoyar. Siempre apoyado por el compañero Barrio Nuevo. Pero eso no cabe ni la menor duda. El compañero Barrio Nuevo y todo su equipo están con nosotros en todo momento. y gracias a ellos nosotros levantamos la bandera de UGRA con más fuerza y también decirle a los compañeros gastronómicos que necesitamos su apoyo y nosotros estamos trabajando siempre en pos del afiliado y para ellos. Así que ellos nos den una mano, que siempre tenemos la mano de ellos que en el momento justo y preciso están ellos. ¡Gracias! ¡Gracias!